La meta de la vacunación para el control de esta cuarta ola de COVID y en lo que nos espera aquí en adelante en la pandemia, se basa principalmente en las dosis de refuerzo de ese 60% de la población colombiana que ya ha recibido dosis iniciales, que se acerque a recibir esa dosis de refuerzo. Hoy alcanzamos solamente un 10% de la población ha recibido dosis de refuerzo y el Plan Nacional de Vacunación está diseñado para que todo aquel mayor de 18 años que ya haya recibido el esquema inicial de dos dosis, hace más de cuatro meses reciba esta dosis de refuerzo. Estadosis de refuerzo es lo que disminuye el riesgo de complicaciones con la variante Omicron, que es la variante que está circulando en el país en esta cuarta ola. Estadosis de refuerzo